Hoy es el 4 de junio. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión nueva, versión internacional. Del Antiguo Testamento, 2 Samuel 22, 21 hasta el 23, 23. Oremos, Padre Dios, una vez más venimos ante ti con corazones dispuestos a leer, tener revelación y ser transformados. Las tres palabras, información, revelación, transformación, son palabras claves para nosotros. Queremos ser transformados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor me ha pagado conforme a mi justicia. Me ha premiado conforme a la limpieza de mis manos. He guardado los caminos del Señor y no he cometido el error de alejarme de mi Dios. Presente tengo todas sus leyes. No me he alejado de sus estatutos. He sido íntegro ante Él y me he abstenido de pecar. El Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a mi limpieza ante sus ojos. Tú eres fiel con quien es fiel e íntegro con quien es íntegro. Sincero eres con quien es sincero, pero sagaz con el que es tramposo. Das la victoria a los humildes, pero tu mirada humilla a los altaneros. Tú, Señor, eres mi lámpara. Tú, Señor, iluminas mis tinieblas. Con tu apoyo me lanzaré contra un ejército. Contigo, Dios mío, podré asaltar murallas. El camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que se refugian en Él. Pues, ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Es Él quien me arma de valor y hace perfecto mi camino. Da a mis pies la ligereza del venado y me mantiene firme en las alturas. Adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar un arco de bronce. Tú me cubres con el escudo de tu salvación. Tu ayuda me ha hecho prosperar. Has despejado el paso de mi camino para que mis tobillos no se tuerzan. Perseguí a mis enemigos y los destruí. No retrocedí hasta verlos aniquilados. Los aplasté por completo. Ya no se levantan. Cayeron debajo de mis pies. Tú me armaste de valor para el combate. Doblegaste ante mí a los rebeldes. Hiciste retroceder a mis enemigos y así exterminé a los que me odiaban. Pedían ayuda y no hubo quien los salvara. Al Señor clamaron, pero no respondió. Los desmenucé. Parecían el polvo de la tierra. Los pisoteé como el lodo de las calles. Me has librado de los conflictos con mi pueblo. Me has puesto por líder de las naciones. Me sirve gente que yo no conocía. Son extranjeros y me rinden homenaje. Apenas me oyen, me obedecen. Esos extraños se descorazonan y temblando salen de sus refugios. El Señor vive. Alabada sea mi roca. Exaltado sea Dios la roca de mi salvación. Él es el Dios que me vindica. El que pone los pueblos a mis pies. Tú me libras de mis enemigos. Me exaltas por encima de mis adversarios. Me salvas de los hombres violentos. Por eso, Señor, te alabo entre las naciones y canto salmos a tu nombre. Él da grande victoria a su rey, a su ungido David, y a sus descendientes les muestra por siempre su gran amor. Capítulo 23 Estas son las últimas palabras de David. Mensaje de David, hijo de Isaí, dulce cantor de Israel, hombre exaltado por el Altísimo y ungido por el Dios de Jacob. El Espíritu del Señor habló por medio de mí. Puso su palabra en mi lengua. El Dios de Israel habló. La roca de Israel me dijo. El que gobierne a la gente con justicia, el que gobierne en el temor de Dios, será como la luz de la aurora en un amanecer sin nubes, que tras la lluvia resplandece para que brote la hierba en la tierra. Dios ha establecido mi casa. Ha hecho conmigo un pacto eterno, bien reglamentado y seguro. Dios hará que brote mi salvación y que se cumpla todo mi deseo. Pero los malvados son como espinos que se desechan. Nadie los toca con la mano. Se recogen con un hierro o con el asta de una lanza y allí el fuego los consume. Estos son los nombres de los soldados más valientes de David. José Bazebet, el Tacmonita, que era el principal de los tres más famosos, en una batalla mató con su lanza a 800 hombres. En segundo lugar estaba Eleazar, hijo de Dodó, y la Jojita, que también era uno de los tres más famosos. Estuvo con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían concentrado en Paz Damín para la batalla. Los israelitas se retiraron, pero Eleazar se mantuvo firme y derrotó a tantos filisteos que por la fatiga la mano se le quedó pegada a la espada. Aquel día el Señor dio una gran victoria. Las tropas regresaron a donde estaba Eleazar, pero solo para tomar los despojos. El tercer valiente era Sama, hijo de Agué, el Ararita. En cierta ocasión los filisteos formaron sus tropas en un campo sembrado de lentejas. El ejército de Israel huyó ante ellos, pero Sama se plantó en medio del campo y lo defendió, derrotando a los filisteos. El Señor les dio una gran victoria. En otra ocasión, tres de los treinta más valientes fueron a la cueva de Adulán donde estaba David. Era el comienzo de la siega y una tropa filistea acampaba en el valle de Refallín. David se encontraba en su fortaleza. En ese tiempo había una guarnición filistea en Belén. Como David tenía mucha sed, exclamó, Ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está a la entrada de Belén. Entonces los tres valientes se metieron en el campamento filisteo, sacaron agua del pozo de Belén y se la llevaron a David. Pero él no quiso beberla, sino que derramó el agua en honor al Señor y declaró solemnemente que el Señor me libre de beberla. Esto sería como beber la sangre de hombres que han puesto su vida en peligro y no quiso beberla. Tales hazañas hicieron estos tres héroes. Abisai, el hermano de Joab, hijo de Sarbia, estaba al mando de los tres y ganó fama entre ellos. En cierta ocasión, lanza en mano, atacó y mató a 300 hombres. Se destacó más que los tres valientes y llegó a ser su comandante, pero no fue contado entre ellos. Benahías, hijo de Joyadá, era un guerrero de capsel que realizó muchas hazañas. Derrotó a dos de los mejores hombres de Moab. En otra ocasión, cuando estaba nevando, se metió en una cisterna y mató un león. También derrotó a un egipcio de gran estatura. El egipcio empuñaba una lanza, pero Benahías, que no llevaba más que un palo, le arrebató la lanza y lo mató con ella. Tales hazañas hizo Benahías, hijo de Joyadá. También él ganó fama, como los tres valientes, pero no fue contado entre ellos, aunque se destacó más que los treinta valientes. Además, David lo puso al mando de su guardia real. Hechos, capítulo 2 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, muchos corrieron al lugar y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿No son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, Medos y Elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Cappadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cercana a Sirene. Visitantes llegados de Roma, judíos y convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿Qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Entonces Pedro, con los once, se puso de pie y dijo a voz en cuello, Compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las nueve de la mañana. En realidad, lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él, Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en los dominios de la muerte. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, quien murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección de Cristo, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en los dominios de la muerte, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Dios, exaltado a la derecha de Dios, y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo, y sin embargo declaró, Dijo el Señor a mi Señor, Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Por tanto, que todo Israel esté bien seguro de que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, Hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntese, y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos, y para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame, y con muchas otras palabras les exhortaba insistentemente, Sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Salmos 122 Yo me alegré con los que me dijeron, Vamos a la casa del Señor. Jerusalén, ya nuestros pies se han plantado ante tus portones. Jerusalén, ciudad edificada para que en ella todos se congreguen. A ella suben las tribus, las tribus del Señor para alabar su nombre conforme al mandato que recibió Israel. Allí están los tribunales de justicia, los tribunales de la casa de David. Pidan por la paz de Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Que haya paz dentro de tus murallas, seguridad en tus fortalezas. En favor de mis hermanos y amigos diré, que la paz sea contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios procuraré tu bienestar. Proverbios 16, versículos 19 y 20 Vale más tener un espíritu humilde con los oprimidos que compartir el botín con los orgullosos. El que atiene la palabra prospera. Dichoso el que confía en el Señor. Bueno, Hechos 2. Nace la iglesia. Es interesante como Dios usó una fiesta de los judíos, pentecostés. Directamente 40 días de la Pascua. Y estaba en Jerusalén reunida una gran multitud de otras naciones. Judíos de otras naciones que habían venido a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y allá fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces están reunidos esperando como Jesús les había dicho cuando de pronto cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Entonces cada quien hablaba según la guía del Espíritu Santo. Y todos los que venían de otros países, de otros lugares, escucharon el mensaje, el evangelio en su propio idioma. El idioma del lugar donde ellos vivían. Y todo el mundo sorprendido, asustado, desconcertado. Y algunos se burlaban diciendo que eran ebrios. Pero nunca he visto a un hombre borracho hablar en un idioma, otro idioma. Entonces Pedro comenzó a explicar la cosa. Entonces él cita al profeta Joel. Y esta profecía de Joel tiene que ver con el evento y también tiene que ver con algo que no ha sucedido todavía. Lo que pasó es que derramó el Espíritu sobre los siervos y siervas. Profetizaron y profetizarán. Pero lo que no se ha cumplido, dice, arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigio, sangre y fuego, nubes de humo. Esto está por venir en el futuro. Ahora algo. La gente con corazón abierto y gente dispuesta dijeron, hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y escuchen bien, porque hoy día algunos que discuten esto, ¿será este Espíritu Santo con los dones para nosotros o no? En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Entonces ya recibieron a Jesucristo, se convirtieron, se bautizaron, tres mil personas y comenzó la iglesia. Bueno, algo más, quiero dejarle una pregunta, una cosa que siempre, siempre me ha molestado un poco. A veces David, cuando en sus salmos, en sus oraciones, dice así, en el segundo de Samuel 22, 21, dice, El Señor me ha premiado conforme a la limpieza de mis manos. Quiero saber lo que piensan ustedes. Yo no quiero que Dios me pague conforme a mi justicia, porque mi justicia no hay, no tengo justicia. Quiero saber lo que piensan ustedes. ¿Qué está diciendo David? Me gustaría saber. Oremos, Padre Dios, te damos gracias. Gracias por el Espíritu Santo, que es el don de Dios, igual para los discípulos que para nosotros, para poder llevar a cabo el trabajo, la gran comisión, el trabajo que tú nos has encomendado. Pido por todos los de esta comunidad, que todos seamos llenos de tu Espíritu y manos a la obra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como siempre, los anuncio, correo electrónico de Avespanol, arroba gmail.com, Daily Audio Bible Mobile App, la aplicación. Tenemos un blog de Avespanol.blogspot.com, un canal de WhatsApp, un canal de YouTube. Toda esta información me puede escribir en el correo y yo le paso los enlaces. Los amamos mucho. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!